Antología del terror japonés ¿Cómo fantasmas viven en este mundo? Quizás no lo creas, pero muchos creen en su existencia. ¿Crees que los humanos son humanos? ¿Que los fantasmas son fantasmas? ¿Qué se diferencian los humanos de los otros? ¿Cuál es la diferencia entre fantasmas y seres humanos? ¿Aspecto, figura y comportamiento? Palabras que no puedes comprender. Pueden existir más de lo que supones. Nurarijión Estoy totalmente llena. Lo siento. Tengo un día atareado pasado mañana. Me voy con mis empleados. Así es. Cualquier otro día me viene bien, excepto ese. ¿Y por qué no miras por dónde vas, eh? ¡Cuidado, tonto! ¿Pero quién traes qué y lo que eres, eh? Es que tengo cara de tonto. ¡Qué tío tan raro! ¡Iré a por ti más tarde! Vendrás por mí más tarde. Muchas gracias. Oichi, tráete para los clientes. ¡Un momento, Oichi! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Fuera! Voy a ir a por ti. Discúlpenos por este horror. Es un chico con mucha energía. ¿Qué le parece esto? Aquí, señor. Muchas gracias. Patatas, Sonny. Come bien, signosuke. Sonny, eso es de mala educación. ¡Nyorari! 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 ¿Quién es usted, señor? ¿Quiere un poco? ¿Qué es? ¿Lo ha hecho, Sonny? ¡Ey, para! Lo ha hecho Nurarijón. ¡Nyorari! ¿De qué estás hablando? No dejaré que te vayas hoy. Lo ha hecho Nurarijón. ¿Cómo pueden hacer eso cada día? Me has visto. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Nyorari, quieres patatas? ¡Vete de aquí! ¡Nyorari, esto es tan delicioso! ¡Sonny, ven aquí! ¿Entonces nos iremos ahora? Señor, por favor. Se lo ruego, no salga hoy. Se lo suplico. Ayer vi un fantasma. Se lo aseguro. Temo tanto a la muerte. La temo tanto. No puedo proteger a Sonny yo sola. Me es imposible hacerlo. ¿Pero qué estás diciendo, Oichi? Así que has visto un fantasma en tus sueños, ¿no es así? De todas maneras, cuida bien de Shinnosuke. Sonny, no puedes contar con ella. Así que asegúrate de protegerla bien, ¿ok? Ahora vámonos. Señor, el secretario jefe. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonny. Es verdaderamente peligroso. Así que por favor, quédate en tu habitación esta noche. No. ¡Adiós! ¿Qué eres tú? ¿Qué? ¿Quién yo? Tú eres... Nuraligión. ¡Rivón! ¡Rivón! ¡Nurari! ¡Ya! ¡Hermano! ¡Nurari! ¿Nurari? ¡Sony! ¡Ayúdame, Oichi! ¡Nurari! ¡Senino! ¡Nurari! ¡Enjuntos! ¡Sony! ¡Nurari! ¡Saúdame! ¡Nurari! ¿Cuál es el problema? ¡Hazlo! Nurari. Nurari-hion. Nurari. Nurari-hion. 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 Nur Ha sido suficientemente divertido, cuando conectados de tal forma, diferencia en el mundo en que vivimos ya no tiene ninguna importancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.